Si alguien lleva hacks o no Hola Llevo mucho sin jugar ¿Sabes que soy enemigo tuyo? Hostio Le ha dado un piclus a este señor cuando me ha detectado Eh, pero Pero tío Eres un guarro carito Pero por qué tío No le he hecho nada Este señor me ha visto y ha entrado en bucle Oh, hostio Hostia, estaba mirando el chat Hostia, que puto jefe Marcador ¿Queréis ver cómo muere el de las Casules Wars? Toma un blue Me voy de aquí Dos es mi límite aquí, incluso menos Tres ya es buscarse problemas Oh Buenas Bueno, ya está el equipo trío No veas Vamos Sasuke Ataca Lleva una vaga el otro El azul lleva un lag de la parra Míralo, míralo Vate pegándose Mira, mira, mira No entiendo Siempre para mí Ha sido un misterio La pelea con lag En este juego Hijo de puta Vete que me está disparando Ese con el árbol esta El blue ya está en el otro lado Así que ahora son dos Muy listo no es La verdad Y todo arreglado Pobre chaval Que se joda Eran tres y lo han jugado muy mal No tendría que darle las gracias Directamente y ya está Y me hago dos all level Es que tengo el personaje para este soul level Ahora mismo Mira, dos colegas A vosotros ni agua Vamos a dar el salto, loco Un gran Madre El host va temeándose ¿Cómo? Le he pegado Que mentira Esto es para engancharle un parro Y va a ser una cosa Estratosférica Eso sí El rollcat se la ha comido Con papas Te das vueltas Es que no es el wow Qué lag que tiene Tío, qué horror Hola De normal sin lag Eso es un Eso es un Un barrio El tercer El tercer R1 Es barrio automático Sí Oh Dios Esto es lo que me hace Oh no What Junes, tío Oh my God Qué clase de técnica es esa No entiendo Oh Dios What Pero cómo me estás dando, tío Los duelos con lag me rían mucho Al final Se resumen A ver quién suelta más El de R1 Es que no puedo pegarle, tío Ah, murió de la puta Dios Si en el riposte le entra un segundo más tarde Ah, Dios No puedo, tío Es superior a mí No sé No sé jugar con lag Es horrible La bomba Tiene sentido Me he hecho mucha gracia No me ha curado esto ni nada No tengo la bomba Es fin Hijo de puta Pero qué cabrón, tío Toma Pero qué hijo de la gran puta, tío Wow Increíble Ah, Dios Me ha hecho mucha gracia Tiene que no la había dado Saltar Tengo que darle a la concha Otro globe este Me ha hecho mucha gracia Vale, aquí había una combinación que no habíamos hecho El rifle con la ballesta, ¿no? Vamos a darle un replay instantáneo Maldita época de internet, tío Pero qué es esta mierda Hostia, qué burlazo, tío Fusión Pero qué es esto, tío Sale el tema de Dragon Ball Z y todo Joder ¿Qué? Porque os seguís funcionando pensáis que es que sois rival para mí Es un shonen ahora, tío Oh, Dios Las montañas Van a explotar Ah, pensé que le haría un agujero Tío, ¿han hecho un yancha doble? ¿Es un yancha doble al tocar el... Al tocar el suelo? Creo que sí Diversión Horrible Pensaba que iba a hacer un turn down por dades, hostia Oh, Dios, estaba oveando He visto una cojo reference ahí Era, era el... Estoy en Super Mario también Era... Era el baile de la tortura, tío Qué cabrones Era la torture dance Que lo he visto Creo que puedo hackearlo Hacker man Bastante acurados con mucha gente que hace eso No tengo ni puta idea de qué estoy haciendo Hostia, esto es buenísima Ha hecho el reflex de Fox Y la han reventado In the beginning It was only a dream For love and life And pride Still so young inside Seue el ritmo Es Mes Sat No me Bei No me